Bella Turn, quien fue estrella de la serie de Disney Check It Up, protagonizó una sesión fotográfica para la revista Playboy. La actriz de 19 años debutó en la versión estadounidense de la revista del conejito en la que ya no se publican desnudos totales. Bella dijo que le gusta mostrarse al natural cada vez que pueda, que es una mujer que ama la piel. Y si te sientes lo suficientemente seguro con tu cuerpo, deberías mostrarlo.